Antes de empezar os quiero dar la bienvenida al canal de AT, Academia del Transportista, canal de los elegidos para mover el mundo. Aquí encontraréis un montón de consejos, guías, tutoriales y actualidad sobre el transporte, la logística y la movilidad segura y sostenible. En este vídeo os vamos a poner y explicar un ejemplo de cómo se rellena y qué datos hacen falta para rellenar una declaración amistosa de accidente. ¿Quieres averiguarlo? Pues toma nota. Intro y empezamos. Se produce un accidente de tráfico en la autovía A6 dirección Madrid el día 3 de marzo de 2022 a las dos y media de la tarde. Lo que ha ocurrido es que un turismo ha colisionado con la parte trasera de un vehículo pesado que transportaba verduras y ha invadido el carril por el que circulaba. Afortunadamente no hay heridos, por lo que ambos conductores acuerdan cumplimentar el parte de declaración amistosa de accidente en un ejemplar que dispone el conductor del turismo a partir de los siguientes datos. Estos son los datos por parte del vehículo de transporte de mercancías. Y aquí podemos ver los datos por parte del turismo. Y por último, los datos por parte del testigo. El modelo del parte amistoso cumplimentado con los datos anteriores es el que podéis ver en pantalla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado le dais un buen like. Si todavía no os habéis suscrito al canal de los elegidos para mover el mundo, ¿a qué esperáis? Darle al botón de aquí abajo y estaréis al tanto de todo el contenido que vamos subiendo. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!